Estuvimos con Pamela Franco y le preguntamos por qué ha eliminado las fotos de Cristian de su Instagram. De repente quiere limpiar, no sé, o sea, quiere limpiar todo el pasado, presente e incluso el futuro. Pamela Franco protagonizó diversas portadas días atrás tras eliminar gran parte de sus fotografías de su cuenta de Instagram, incluidas las imágenes junto a Cristian Domínguez. Yo más que agradecida con Dios y con toda la gente por el cariño y por todo el apoyo también hasta de mis amistades en todos los momentos, así que yo siempre arriba, hasta para adelante. La cantante ha compartido diversos TikToks donde se refiere al amor y el desamor. ¿Son acaso indirectas para alguien? Que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufren más por mí. He visto en algunos TikToks tuyos, pues en algunos dices, prefieres estar sola, en otros te veo romántica, entonces muchos se preguntan, ¿qué pasa en la vida? Los confundo, los confundo. No, la verdad que yo, este, es TikTok. A veces la gente lo toma pecho, lo toma personal, nada que ver. TikTok veo, TikTok me gusta, TikTok lo hago, como todo el mundo y nada, es una red social, hay que divertirse. ¿No es una indirecta? No es que, no es nada. ¿Tú crees que yo necesito a estas alturas mandar indirectas? No, no, que ver, yo creo que hay que enfocarnos a lo que realmente es importante. Aunque su vida dio un cambio radical meses atrás, tras romper su relación con Cristian, debido a una infidelidad, la conductora aún le tiene fe al amor. ¿De verdad vas a estar soltera? ¿Has decidido estar soltera? Eso sí no te puedo decir. ¿Cómo te voy a decir que estoy, no sé, yo estoy tranquila, hoy por hoy, enfocada, soltera, yo creo que eso no tiene nada que ver ahorita, o sea, en mi vida no lo estoy pensando tampoco, pero soy joven, ¿no? Quizás en algún momento de mi vida llegue alguien, pues, ¿no? Que me haga cambiar el panorama que tengo, hermano, porque está bien difícil. Pero tu relación con Cristian ya no hay nada. O sea, ya no hay regreso, ya no hay nada. Hermana, chao. Las presentaciones en provincia no paran. PAMA está enfocada en su carrera y, por supuesto, en su pequeña. Y justo me decías que no para atrás, ni para tomar impulso, me has dicho. Hay que seguir con eso. Yo creo que es la idea, ¿no? Creo que es la idea. Vamos mejorando como personas, como en todos los aspectos de nuestras vidas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Aparte estoy muy enfocada, quiero trabajar mucho, la verdad. Y el trabajo ayuda un montón, para todo. No, 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 no. No. Y eso es la idea.